Gabriel de América Gabriel García Márquez, del bosque eres madera Una América entera, tiene voz en tu voz La tierra donde nace, la sabia como un río Tiene sangre de siglos y terrones de sol Gabriel García Márquez, una América nueva Con indio y africano, portugués y español Es esa que nos cuentas, es esa que te salga La que corre en tus venas y tu verbo nombró Música Gabriel de América, que sola es tan urgente Solos y pobres, que olvido y que dolor Gabriel que sabes contarnos y sentirnos Que no te cansas multiplicándolo Gabriel de América, de América Latina Sigue contando tu historia hasta el final Gabriel García Márquez, del bosque eres madera Un américa entera, tiene voz en tu voz Tiene voz en tu voz Gabriel García Márquez, del bosque eres madera